Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos nuevamente a otra edición de nuestro podcast. Hoy lamentablemente después de una derrota del FC Barcelona 1-2 ante el Granada, el Barça fue líder más o menos como por 60 minutos y después no pudo aguantar la ventaja en casa y se le escapa otra vez un resultado importante en el Camp Nou. Para hablar de este partido, por supuesto, contamos con Mariana Guzmán regresando de nuevo al podcast ADN Barça. Mariana, yo pensaba que iba a hablar contigo con el Barça como líder de la Liga y lamentablemente no es así. Queda todo tal y como comenzó esta jornada. Atlético de Madrid 73 puntos, Real Madrid y Barcelona con 71. El Real Madrid, por supuesto, con el desempate, así que queda en el segundo puesto y cinco jornadas por jugar. ¿Cómo estás? Y bienvenida de vuelta a ADN Barça. Gracias Alejandro. Yo tengo la percepción de que en el episodio pasado a mí nadie me extrañó, ¿ok? Entonces, quiero abrir el episodio con ese comentario, de verdad. Necesito sacar esto de mí. A ver, ¿por qué dices eso? No sé, no sé. No sentí que hubo como, no, Mariana no pudo estar, o sea, no sé. Ahí lo dijimos, ahí lo dijimos. Yo sé, pero necesito un poco más de drama, ¿ok? La próxima vez que yo no pueda estar, claro, que se sienta un pesar en el podcast por lo menos por dos segundos de, oye, qué horror que Mariana no pudo estar. Uno trata, lo que pasa es que uno trata de ser profesional y tratar de dejar un poco las emociones a un lado, ¿no? Y bueno, se pega, pero hay que el show, el show debe continuar. Debe continuar, ok. Eso fue lo que tratamos de hacer el lunes pasado que hicimos el episodio. Ok, una vez dicho esto, yo también pensé que cuando íbamos a hablar en este partido del Barça líder y que sería un panorama totalmente diferente al panorama de la noche de hoy, no porque el Granada fue un equipo que se le diera fácil, ¿no? Porque sabemos que el Granada le sabe competir al Barcelona, pero venían de una racha tan positiva, con tan buenas sensaciones y parecía que esta noche, por lo menos, el Barça estaría líder. Y qué decepción. He leído en las redes sociales cualquier cantidad de comentarios que también están totalmente desproporcionados. O sea, desde el mayor ridículo del Barça. No, no, ha habido cosas peores. Y lo sabemos. Pero también hay que respetar un poco al otro equipo. O sea, es que el Barcelona salió a jugar contra el Granada. También hay que respetar a los jugadores del Granada y a todo. Que era un partido que tenían que ganar, sí. Que venían con buenas sensaciones para ganarlo. Obvio, que estaban en casa. Y que eso también ayudaba de alguna manera, aunque sea un estadio totalmente vacío, pero ayudaba al Barcelona, sí. Pero ya de hablar a que fue un ridículo o pasar del momento éxtasis con Ronald Koeman, es el mejor porque toma la masía desde el momento que salieron las alineaciones. Ah, qué vergüenza Ronald Koeman. Yo creo que hay que calmarse. Yo creo que la gente tiene que respirar un poquito profundo y entender que el fútbol es así. En el fútbol, mira, el otro equipo también está jugando fútbol. Entonces, para mí, no fue un partido bochornoso, no fue un partido vergonzoso del Barcelona. Fue un partido donde pudo ser mejor y donde debió ser superior. Pero tampoco, también quiero detener ese hilo de comentarios que he estado leyendo totalmente desproporcionados. Era una oportunidad espectacular. Era una oportunidad que es lamentable para todos los culés, porque era el momento para que el Barcelona estuviera celebrando la noche de hoy, que le dieron la vuelta a la temporada de estar en los puestos mitad de tabla hacia abajo a lograr encontrarse en el top. Así que nada, como lo decía Jordi Alba, al finalizar, que es un palo, o sea, es un golpe para ellos haber perdido, pero que quedan cinco finales, que ya lamentablemente no dependen de ellos mismos, que eso también era lo interesante de esta noche. Pero, a ver, para los culés es lamentable, pero también a nivel de efecto de la liga, hay que decir que esto está poniéndose muy emocionante, porque no sabes qué va a pasar. O sea, ya no es esa liga predecible. Claro, y también eso le da un poco de más de vida a la liga, que por muchos años era muy predecible. O Barcelona, o Real Madrid, porque ya está el Sevilla, está diciendo, hola, yo estoy aquí, y cuidado, cuidado, porque el Real Madrid, con todos los lesionados, con el acotamiento físico, con las bajas, y con Champions, yo creo que el Madrid, dos pasos atrás, de aquí en adelante. Sí, a ver, es la única liga en Europa, por ejemplo, que está todavía en el aire, que cualquiera puede quedar campeón, en Italia el Inter está escapado, en Inglaterra el Manchester City también, en Alemania en la Bundesliga, el Bayern Múnich va tranquilo, encaminado, quizás en Francia está un poquito más parejo, pero de resto, en España es donde está realmente esta pelea, entre cuatro ahora equipos, porque yo mencioné al Atlético, al Real Madrid, al Barcelona, pero tú tienes razón, el Sevilla está apenas un punto detrás del Barça, y del Real Madrid, y juega, por cierto, con el Real Madrid también, dentro de las próximas fechas, así que todo esto todavía está muy enredado, y podrían pasar cositas, como dicen por ahí, pero a ver, vamos por el comienzo, la alineación del partido de hoy, Mariana, hubo rotaciones, lo conversábamos el lunes con Juan, qué podía hacer Koeman, ya vimos como el equipo había sufrido mucho el jugar jueves y domingo, iba a haber rotaciones de algún tipo, porque se veía que el equipo estaba fundido en la parte física, y le tocó a Pedri por primera vez en la liga comenzar, bueno, creo que por primera vez en la liga comenzar desde el banco, que había sido titular prácticamente en todos los partidos, pero el tema de... Yo comentábamos que tenía que descansar. Sí, sí, ya basta, pero el tema de conversación terminó siendo la titularidad de Untiti, Samuel Untiti volvió al once titular en lugar del Englet, en esta línea de tres, y bueno, fue el tema en las redes, y además como se termina perdiendo el encuentro, por supuesto que fue uno de los señalados de la afición culé, aunque para mí no fue todo culpa de Samuel Untiti, fue un momento malo en general del equipo, pero ¿qué te pareció que fuese titular Untiti y no Ronald Araujo, por ejemplo, por izquierda, que ya también venía recuperado y que ya había jugado algunos minutos? No, no entendí la decisión, de verdad, no entendí la decisión, y como dicen, extrañé, eché de menos a Ronald Araujo, parecía como si Koeman y el equipo no estuvieran tan conscientes de lo que se estaban jugando hoy, ¿no? Era como si fuera un partido más, como bueno, no importa, salgo con Untiti, dejo Araujo, y no, es que Untiti es el culpable, porque sería muy reduccionista decir que él es el culpable de la derrota, pero hay una realidad, y es que la parte más débil del Barcelona es la defensa, entonces teniendo esto, claro, tienes que reforzar y tienes que ver cómo puedes blindarte en tu lugar más débil, y parece que hoy Koeman no estaba claro de que ese era su lugar débil y que no tomó las decisiones correctas, ¿tú qué pensaste cuando lo viste como titular? Mira, me sorprendió porque yo pensé que el que iba a rotar era Piqué y que Araujo iba a ser el central con... Sí, porque teniendo partidos jueves y domingo dije, bueno, para que juegue Araujo creo que lo va a poner por derecha y que va a jugarle Engled y ya, y creo que ese iba a ser el once, pero no, me sorprendió porque por eso. Ahora, cuando ves la plantilla la realidad es que el único central zurdo además del Engled es Untiti, entonces si él quería jugar con un central zurdo de ese lado, que no lo ha hecho toda la temporada, hay que recordar que en algún momento jugó Minguesa junto a Araujo y Araujo era el que se colocaba en el lado izquierdo, tenía esa opción, pero sí me sorprendió por eso, porque pensé que en todo caso iba a entrar Araujo de todas, todas, fíjate que ni siquiera jugó el partido de hoy, pero de resto creo que el once era el que todos preveíamos y la X entró por Pedri y lo hizo muy bien la verdad, jugó un muy buen partido, se asoció, tuvo más o menos un rol similar al que tiene Pedri y además tiene una potencia física que le hace falta a este equipo, este equipo juega y toca muy bien, pero a veces le falta un poquito más de ese roce, esa pelea ahí en el mediocampo y tener a alguien de la corpulecia de Ilaix ayuda, y fíjate que Untiti obviamente no es el inglés, no tiene la misma calidad en estos momentos que el otro central francés y hubo una que otra ocasión que se pudo haber generado por la presencia de Untiti, pero la verdad es que el Barça de haber marcado los goles es que tenía que haber marcado temprano en el encuentro porque de hecho Messi, bueno, no voy a decir que falle un mano a mano, se la termina sacando el portero, pero tuvo en un mano a mano el 2-0, después comenzando la segunda mitad varios disparos o varios momentos de asedio del Barcelona que no terminaron en gol, le terminan abriendo también la puerta al Granada y bueno, y así es el fútbol, lo que perdonas en un arco lo terminas pagando en el otro, fíjate que ya de hecho Soldado tuvo una jugada minutos un poco, algunos minutos antes del gol del empate de Darwin Machís que no sé por qué primera vez que veo a Soldado que no le quiso pegar al arco y trató de centrarla y perdonó al Barça en esa ocasión, a ellos dije este partido ya se está pareciendo mucho a varios que hemos visto esta temporada y lamentablemente el Barça falló y lo termina pagando después porque si ves las estadísticas son dos disparos al arco del Granada dos goles mientras que el Barça tuvo varias ocasiones y no pudo ser más efectivo que es algo que le ha pasado a este equipo ojo, el Barça es el segundo mejor goleador de toda Europa pero con todo y eso no es tan efectivo si fuese más efectivo creo que estaría de líder hasta por varios puntos por diferencia Alejandro y Sergi Roberto cuéntame cómo lo viste qué sentiste al ver también a Sergi Roberto sabes que la gente siempre tiene sus haters sí, sí, sí hay ciertos jugadores que como que la tienen tomada con ellos y cada vez que hay un resultado negativo por supuesto empiezan a ver a ver quién estaba en el once como la ingles no estaba bueno, nos vamos con Sergi Roberto a ver es un jugador que en lo táctico es espectacular porque a ver, entienda por supuesto a la perfección el sistema del Barça obviamente no tiene el uno contra uno que tiene Serginio Dest son jugadores totalmente distintos diferentes sí, no desborda prácticamente nunca sino que pero es mucho mejor asociándose en esa banda y de hecho varias de las jugadas más importantes de la primera mitad llegaron por ahí de hecho una que en la que se juntan todos y llega de John al área y termina centrando en lugar de disparar temprano antes de que llegara el primer gol de Messi llega precisamente por esa banda de Sergi Roberto para mí no fue un partido tan malo la verdad de Sergi Roberto lo que pasa es que bueno, la realidad es que el segundo gol del Granada llega por su banda esa es la realidad no llegó a cerrar el centro pero tampoco lo culparía a él ahí tenía que haber estado Piqué o un Titi para también despejar ese centro inicial también es verdad que en el gol del empate no está Sergi Roberto obviamente porque agarran al Barça en contraataque el que estaba cerrando o llega tarde digamos porque el que falla el despeje ahí es Minguesa y termina llegando ya Sergi Roberto muy tarde ya Machis había definido y bueno puedes decir que los dos goles llegaron por su lado pero yo no diría que es culpa de él es simplemente culpa del sistema defensivo y de la ejecución de todo el sistema como tal así que la verdad es que hoy para mí no hay un culpable de la derrota sino simplemente no hubo efectividad el rival aprovechó las dos que tuvo y así es el fútbol y punto la verdad es eso sí igual con el tema de Sergi Roberto siento exactamente lo mismo que tú no sé por qué es un jugador que tiene toda la vida en el Barça celebró 300 partidos y hay muchas personas que lo critican y me parece que es injusto es una temporada que ha sido complicada para él por el tema de las lesiones es como desproporcionada la crítica no puede tener alguna que otra jugada mala exactamente esa es la palabra es totalmente desproporcionada la crítica de Sergi Roberto a mí en lo particular me gusta como juega me gusta lo que puede aportar al equipo y tal cual hoy no creo que haya una persona o no ya va en el campo no creo que haya un culpable a señalar pero sí creo que Koeman falló con el sistema planteado entonces si hay un responsable no tendría que ser los que estaban en el campo sino Koeman que creo que no alineó las piezas de manera correcta como que quizás pensó que era otro partido más en la liga quizás inclusive se pudo haber sentido demasiado seguro porque estaban en casa y era el Granada pero si habría que señalar a un responsable dentro de lo normal que es en el fútbol unas veces ganar y otras veces perder yo creo que en este partido el que habría que señalar sería a Ronald Koeman no sé ¿qué opinas? para cerrar el tema de Roberto hoy el Barça para que tengan una idea llegó más veces por su lado que por el de Jordi Alba así que y no veo no escucho a nadie criticando a Alba por eso tampoco hizo nada fantabuloso el día de hoy Jordi Alba fue un partido discreto a ver hay que recordar este Granada estuvo a punto de eliminar al Barça en la Copa del Rey y los dos goles y los dos goles de esa remontada llegan por la banda de Jordi Alba incluso el quinto gol lo hace Jordi Alba una volea el cuarto gol también fue un centro desde la izquierda el Granada obviamente se preparó para que bueno este partido no me lo pueden ganar por esa banda ya me hicieron me remontaron y me metieron cinco goles en ese partido de Copa del Rey la mayoría por esa banda a ver eso también hay que entenderlo el Granada hizo su ajuste y el Barça simplemente no fue efectivo con las otras oportunidades que tuvo volviendo a lo de Koeman a ver es que en general para mí el equipo jugó bien más allá de esos 10-15 minutos imagínate que hubiera estado Dest o Araujo a mí lo que me llama la atención hubiera sido un poco más difícil sí lo que me llama la atención es más allá porque bueno a ver el gol del empate llegó y todavía quedaban 25 minutos de juego ahí es donde yo veo que a Koeman le cuesta reaccionar y dar el golpe de Timón y por lo general lo que hace es meter más delanteros puso a Dembélé y puso a Trincao pero eso más bien desordena al equipo a ver de hecho sacó a Mingueza lo volvió dentro de todo lo señala porque para mí no había que cambiar el sistema era simplemente quizás mover un poquito las piezas que estaban dentro del campo mete a Pedri por Ilaix cuando para mí Ilaix estaba haciendo un buen partido no sé ahí hubo no me parece que era la solución del momento pero lo que entiendo es a ver metes delanteros y al final lo que haces es seguir amontonando gente arriba y la verdad es que el equipo se desordena cuando la falla no es ahí claro totalmente me extrañó me extrañó que no pusiera Puch al minuto 85 otra vez de verdad te extrañó bueno porque eso es lo que hace cuando está desesperado ya Koeman que no sabe ni qué hacer con su vida pero a ver el Barça antes de que llegara el segundo gol hay un tiro libre de Messi que pega en la barrera le cae a Griezmann Griezmann mete el centro y Piqué si la dejaba pasar estaba De Jong solo con el arco vacío y quizás hubiese sido el 2 a 1 Piqué estira el pie hacia atrás y desvía el balón y después a los pocos minutos llega el segundo gol del Granada también hubo un poquito de esa mala suerte que hemos estado conversando a lo largo de esta liga a veces te sonríe a veces no te sonríe y bueno también es parte de todo lo que estamos viviendo y creo que comentábamos cuando quedaban 8 jornadas que a ver que cuando hacíamos la previa de este remate final en la liga decíamos bueno quién se ve mejor para el cierre de este campeonato y creo que los dos coincidíamos en que ninguno de los 3 equipos y ahora podemos agregar al Sevilla 4 equipos ninguno de los 4 iba a ganar los 8 partidos creo que todos teníamos la sensación de que iban a haber pinchazos constantes y ya lo hemos visto los 3 equipos han fallado el Atlético de Madrid viene de perder contra el Bilbao el Real Madrid ha empatado un par de partidos de los últimos 3 el Barça pierde este partido con el Granada y bueno la pelea se mantiene ahí al rojo vivo así que a ver ya no depende solo del Barça tienes que esperar un pinchazo del Real Madrid porque tienes ¿qué puede pasar? ¿qué va a pasar? con eso cuento con eso porque la cantidad de lesiones estar en otra competición la prioridad es la Champions así que con eso cuento y también pienso que el Atlético de Madrid también va a tropezar porque está en esa línea donde se está espichando o sea se ha ido espichando desde lo máximo cada vez queda más chiquitito el Atlético de Madrid cada vez son más las críticas contra el Cholo contra el Cholismo contra cómo responde contra su filosofía contra los cambios que hace entonces también creo que por eso decía hace unos minutos que viene a ser emocionante porque ninguno se ve infalible aquí se abre la competición verdaderamente y creo que por esa parte sí se vuelve emocionante porque de verdad quiero saber quién va a ganar y quién va a pinchar en este momento sí ya pareciera que a ver esta liga ya podemos decirlo si no la gana el Atlético la perdió el Atlético por la ventaja que tenía en eso creo que estamos de acuerdo pero tanto el Madrid como el Barça han tenido la oportunidad de despegarse aprovechando el momento con el que venían y ninguno de los dos ha podido hacerlo así que también a los dos grandes de España también se le puede criticar un poquito eso cada uno con sus circunstancias el Madrid con sus lesiones y su momento de juego en general el Barça también con ese par de partidos impuntual el del clásico por supuesto que es fundamental y esta derrota de hoy que imagínate en casa nuevamente en casa el Barça vuelve a dejar puntos lo hemos venido comentando acá en ADN Barça empate ante el Eibar empate ante el Cádiz empate ante el Valencia y ahora derrota ante el Granada imagínate ahí en esos cuatro partidos se te puede escapar la liga pero bueno es parte de de lo emocionante que ha sido este torneo de lo irregular que han sido en algún momento todos los grandes de la competición y bueno eso como tú decías también le da un poquito de emoción este fin de semana ya le da vidilla Alejandro yo te quiero preguntar algo antes de que entremos en la recta final si yo te digo a ti vaya personaje tú te ofendes no te saco roja te saco roja que tú me puedes explicar tú me puedes explicar ese momento roja vaya personaje que a ti te sacan roja por decir vaya personaje que esas muchas ganas de querer ser protagonista sí y lo comentaban acá en la transmisión este árbitro venía de pitar el partido del Atlético de Madrid el fin de semana y también fue polémico a ver tengo aquí el acta la estoy viendo sí sí y tú la publicaste en tus redes sociales aroba Marianita Guzmán y la retuiteamos también desde ADN Barça Pod porque la duda era esa ¿no? a ver ¿qué le pudo haber dicho a Koeman? que hemos visto a Koeman muy caliente con los árbitros en varias jornadas y bueno cuántas cosas les habrá dicho no nunca se entera realmente de lo que pasa allá abajo pero pero por lo general se dicen cosas bastante más fuertes que esa del vaya personaje más que todos los jugadores más que todos los jugadores y esto fue directamente al cuarto árbitro o sea él se dirige al cuarto árbitro y le dice vaya personaje y por eso es sacado es una ridiculez absoluta y yo creo que le tienen un poco de idea porque cada vez que Koeman dice algo hay polémica hay posible sanción le sacaron una roja a mí me pareció totalmente Koeman ha sido bastante crítico del arbitraje esta temporada ¿no? y creo que por ahí puede venir a veces también lanza ahí la excusa del árbitro con razón o no con razón o no Koeman ha hablado de los árbitros que son cosas que por lo general no hacen los otros tres entrenadores bueno quizás Lopetegui un poquito más que los otros dos que Simeone y que Zidane y Zidane directamente nunca dice nada de los árbitros Zidane nunca dice nada de nada no se moja realmente con ese tipo de cosas solo sonríe pero sí nada totalmente desproporcionada ahora Koeman no va a poder estar en el banquillo en Mestalla al menos ¿no? al menos un juego de suspensión a menos que el Barça apele y le retiren la suspensión que no creo ya con esa roja directa a los jugadores le dan por lo general dos uno o dos partidos ¿no? no sé cómo es en caso de los entrenadores yo creo que es un partido pero lo interesante es que a pesar de que estaba expulsado igual estaba hablando y lo vimos ahí en las tomas durante el partido estaba hablando por se fue al palco por videollamada o por llamada con el entrenador asistente entonces realmente eso no cambia nada esa regla ahí habría que estar bueno pero no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo que esté en el palco y a tenerlo ahí no es lo mismo pero al final es lo mismo está dando indicaciones ¿no? que es lo que realmente te afecta si vas a perder a tu entrenador bueno coño perdí al entrenador ahora ¿cómo hago? ¿no? a ver no me puede dar indicaciones tenemos que resolver nosotros acá el resto del cuerpo técnico no aquí lo que pasa es que te lo está diciendo o por mensaje o por una nota de voz ¿no? o en llamado o como sea pero bueno en todo caso los cambios de Koeman no funcionaron el Barça al final también medio a la desesperada trató muchos centros Piqué ya tú sabes cómo se pone en ese tipo de situaciones se queda en el área y como un delantero nuevo no estaba Braithwaite por ejemplo como para meter centros estaba solamente Piqué y realmente no pudo llegar ni siquiera el gol del empate que hubiese sido importante porque quizás a ver un empate lo hubiese dejado el Barça solo en el segundo puesto ¿no? un punto por delante del Real Madrid y quizás ahí se perdió un poquito la perspectiva el Barça se desesperó mucho también faltaban las piernas este equipo viene ya bastante rodado como todos como prácticamente todos los que están en esta lucha incluso el propio Granada también que ha tenido una temporada europea complicada este año y que se acerca al Villarreal por cierto en esa lucha por el séptimo puesto pero creo que es eso queda la sensación de que el Barça pudo matar nuevamente temprano un partido como lo había hecho en el partido que volvió al Granada allá en Granada en los Cármenes y no lo hizo y al final lo termina pagando y lamentable porque era la oportunidad el Barça no ha sido líder en esta liga hasta el Granada ha sido líder porque fue líder temprano en la temporada es verdad cuando comenzamos y el Barça no ha sido líder todavía así que bueno habrá que esperar a ver si se puede lograr en las próximas jornadas que por cierto ahora que estabas hablando de Piqué cuando estábamos tuiteando a través de ADN Barça tras mi cuenta personal varias personas también estaban comentando que qué horror Piqué Roberto Sergio Roberto Titi también también le cayó a Piqué varios comentarios y varios posicionadores de su rendimiento en el segundo gol él salta y no llega a ver ahí sí es culpa de él la verdad es culpa de él porque no llega al centro pero bueno realmente no mucho más que hacer ahí no no llegó y ya a ver puede ser algo de timing sí o no o simplemente saltó y no llegó lo peor de todo esto es que esta derrota empaña y nos hace olvidar los primeros buenos 60 minutos y sobre todo el golazo que se armaron Griezmann y Messi para poner adelante al Barça y todo lo que se ha hablado de la relación Messi-Griezmann y todo lo que ha rendido Griezmann sobre todo en este año en 2021 para el Barça dio esta asistencia importante Messi se sigue despegando en el pichiche en la liga y parecía todo ideal parecía bueno aquí está perfecto gol de Messi el Barça líder todo bien hoy también se reportó temprano que ya Messi le habría dicho al equipo que se iba a quedar hay reportes para acá reportes para allá hay ofertas del PSG hay un poquito de todo un poquito de todo en este momento de la temporada pero la realidad es que el Barça desperdicia una oportunidad clave pero como ya hemos visto los cuatro equipos han sido bastante irregulares y vamos a ver qué sucede ahora el Barça ahora va a Mestalla que es un un estadio complicado generalmente para el Barça y el Valencia ya le ha empatado al Barça esta temporada ya le ha ganado antes en ese estadio así que un rival difícil complicado lo que le toca a Ronald Koeman que qué once titular te gustaría ver ese día Mariana te gustaría volver a ver rotaciones obviamente un titi no creo que esté de titular volverá a Dest quisiera ver Araujo quisiera ver Araujo Araujo en lugar de Minguesa por ejemplo Minguesa viene de dos partidos dos de los últimos tres con errores que le han costado goles al Barça o situaciones al Barça quizás por ahí puede haber también una rotación cómo lo ves para este partido sí creo que que se puede volver a la a la defensa de cuatro creo que crees que hay cambios sistémicos yo creo que sí me parece que sí además que el Valencia si bien no está en su mejor momento como bien lo acabas es decir es un rival complicado es un rival que hay que que saber plantársele así que yo yo pensaría que sí trabajar más que todo todo lo que es la defensa porque como dices al final le sirve que metas a todos los goleadores que tienes en el equipo si la falla no va exactamente por ahí así que yo yo creo que habría que hacer un cambio con con la defensa y también bueno sacarle el máximo partido a De Jong que que vemos que es muy versátil que lo podemos poner en el medio lo podemos poner hacia atrás y que de la manera en que estés siempre ha siempre siempre juega bien y siempre aporta al equipo entonces hacer esa fórmula ver en qué en qué momento con qué defensa te sale mejor meter a De Jong en qué posición no sé qué tú entiendes lo que acabas de decir sí 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 yo entiendo perfectamente porque De Jong por cierto a veces llegaba hasta como 9 tú estás diciendo quizás retrasarlo un poquito más e incluso ha jugado hasta de central esta temporada y creo que creo que es a eso a lo que te refieres a ver yo me mantendría con el 3-5-2 creo que el equipo ha jugado bien en general sí me gustaría ver por supuesto el inglés en lugar de un titi me gustaría ver de nuevo a Dest por ahí quizás si quieres rotar en el medio campo que juegue Sergio Roberto en el medio campo si lo quieres usar sino que vuelva nuevamente al banquillo Pedri va a ser titular obviamente Busquets va a volver a repetir De Jong va a volver a ser titular ahí así que a menos que saque a Griezmann que no creo que lo vaya a sacar porque viene con un buen rendimiento porque la otra sería también intentar un poquito con Dembélé desde el comienzo que no le ha dado ninguna titularidad desde que regresó de la lesión pero eso implicaría sacar a Griezmann que obviamente viene jugando bien en los últimos partidos y no creo que lo haga yo creo que va a ser un sistema similar simplemente quizás que vuelvan los que no estuvieron el día de hoy ¿no? Pedri y Lenglet quizás hará ojo por Minguesa ahí en la derecha para darle también un poquito de refrescamiento al equipo hay que recordar que después de este partido contra el Valencia viene el enfrentamiento directo contra el Atlético de Madrid y hay varios ha percibido incluyendo Messi de Jong el propio Minguesa y se me escapa quién es el cuarto por ahí pero hay otro por ahí también que tiene cuatro tarjetas amarillas así que un partido peligroso complicado en Mestalla y bueno a volver a reengancharse en la liga porque una derrota en Mestalla sí pondría el panorama bastante complicado sí interesantísimo ese duelo con entrar al Atlético de Madrid que se viene después yo creo que ese duelo directo tendremos que hacer pre-post por partido porque creo que va a ser uno de los momentos más emocionantes que nos va a dejar esta temporada porque de ahí bueno va a afectar directamente el resultado de los dos competidores directos o uno de los dos competidores de cara al al primer lugar va a llevarse a esta liga así que estaremos ahí haciendo toda la cobertura para ADN Barça antes de cerrar estos son los enfrentamientos antes de ese juego porque ese va a ser el próximo sábado de arriba no este que viene ahora sino el de arriba vamos a hablar de los cuatro rivales vamos a ver del Atlético del Barça del Madrid y del Sevilla el Atlético va contra el Elche este sábado el Madrid juega también el sábado contra los Asuna el Barça contra el Valencia y el Sevilla contra el Atlético Bilbao así que duelos interesantes ahí el Sevilla juega el lunes a cerrar la jornada así que el Sevilla así que si todos fallan el Sevilla puede llegar el lunes con oportunidades también de empatar a la punta pero durísimo durísimo ese partido durísimo ese partido del Sevilla durísimo el partido del Sevilla después en la jornada 35 que es la que comentábamos Barcelona Atlético de Madrid a ver y Real Madrid Sevilla así que ese fin de semana va a ser también espectacular tenemos los duelos entre los cuatro rivales si este malo aquí tenemos nuestra Superliga Chupunch está bueno estos próximos enfrentamientos ahí está es verdad tenía que decirlo bueno está bien es parte de todo el debate y todo lo que se está viviendo hoy en día en el fútbol internacional así que bueno lamentablemente nos despedimos una derrota para el Barça y no dormimos como líderes pero bueno esta liga creo que todavía nos va a dejar bastantes sorpresas y nosotros por supuesto acá en ADN Barça y en Conexión Deportiva que nos pueden ver como siempre en video en Conexión Deportiva recuerden sea deportiva.com ahí vamos a estar en el canal de YouTube y nos pueden también seguir en video y dejarnos sus comentarios por esa vía Mariana será hasta la próxima nos reencontramos el lunes quizás después del duelo del Sevilla a ver cómo queda todo ¿te parece? vale claro que sí nos reencontramos cdeportiva.com también para que lean la actualidad de la liga española de las demás ligas y también los artículos que yo escribo me autopromociono adelante adelante me autopromociono así que cdeportiva.com y bueno por supuesto escucharnos aquí en ADN Barça en su plataforma favorita hasta la próxima adiós